Yo sinceramente no apoyo esto, pero como soy la entrevistadora, tengo que ser neutral, pero aguante River. ¡Vamos River, carajo! ¡A Boca! En este contexto de Copa Libertadores, ¿somos todos de Boca? Y yo soy hincha de Racing. Hermosa mañana, ¿verdad? ¿Quién quiere que gane? ¿Flominense o Boca? Y por ser argentino, Boca, obviamente. ¿Va a ver el partido? Obvio, obvio, sí, con los chicos. No quiere ella, no me traiciona así. Oye, lo brasilero. ¿Por qué? Usted no puede decir, se me jodió a Boca. No, no, no somos todo Boca. Yo soy de River y voy a hinchar por Fluminense. ¿Lo vas a ver el partido? No, no, no lo miro, nada. ¿No le esperas el resultado? Espero que pierda. Obrigado, amigo, vosé es un amigo. Adiós. No, no, yo soy de River. Me parece muy bien, choque a los cinco. ¿Vas a hinchar para Fluminense? No, no, para ninguno. ¿Vas a mirar el partido? No puedo trabajar. Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré